La semana más larga de lo habitual, que bueno, que sirvió para trabajar, para seguir mejorando las cosas que por ahí venimos haciendo bien, pero hay que seguir perfeccionándolas y bueno, obviamente las cosas que hay que corregir sirven también para achicar el margen del rol. Sí, yo creo que es importante que también lo hablamos, que a diferencia del partido que habíamos tenido con Almagro, el último fue muy bueno, donde se creó muchas situaciones de goles y eso es importante para el equipo, porque sabemos que en cuanto afinemos un poquito eso, sabemos que vamos a ser un equipo que seguramente va a hacer muchos goles. También tenemos un partido muy importante, donde todos somos conscientes de lo que nos jugamos y por eso el equipo se siente bien, con ganas y sobre todo muy unidos. Sí, es un partido que para nosotros es muy importante, a donde seguramente nos jugamos muchas cosas y son los partidos lindos que hay que jugarlo y ojalá se pueda ganar.